En pieza oler a campeón, tal como se esperaba, San Martín no tuvo problemas este domingo para derrotar por 3-0 al José Gálvez de Chimbota. El partido entre Santos y Chimbotanos empezó sin ocasiones claras de gol en los primeros minutos, hasta que las de Santanita se pusieron en ventaja gracias a un gol de Ever Arriola, quien aprovechó el centro de Pablo Vitti en el minuto 14. Nuevamente Vitti fue clave para su equipo, ya que fue derribado por Daniel Ferreira en el área y el árbitro sancionó penal. Arriola ejecutó la pena máxima y puso el segundo a los 36 minutos. En el segundo tiempo, Gálvez tuvo una ligera recuperación, pero sin inquietar el arco de Leao Butrón. El equipo chimbotano, que falló un penal en los pies de Juan Comínges, nunca significó un peligro alguno para los locales. Es más, los 11 de Mario Flores se salvaron de ser humillados, ya que el palo lo salvó hasta en 4 ocasiones. A los 60 minutos, Adam Balvin anotó debajo del arco, pero el referee anuló su tanto por su puesta mano en el área. El equipo santo arrinconó a los chimbotanos en su arco. Por fin a los 78 minutos, otra vez Arriola, quien había fallado unos minutos antes frente al arco, marcó de cabeza el tercero para los santos y seguió sus hat-tricks. San Martín huele a campeón? Sí, creo que es torneo largo, a veces hay altibajo, pero bueno, cuando se puede, la verdad que el equipo juega bien. ¿Esta San Martín está para campeón? Sí, está para campeón, ya le sacamos algunos puntos de diferencia, alianza a la U y yo creo que estamos bien. ¿Qué nos promete este jueves con MLE? Nada, mucha entrega, muchas ganas de jugar y sacrificio. Perdimos bien, pero arrancamos jugando bien, bueno, nos hicieron el primer gol y nos lo queció un poco y bueno, creo que eso llegó al desorden y perdían 2 a 0 en el primer tiempo. Al margen que conocemos, ¿hoy día no estuvo inspirado? No, creo que no rendí lo que la gente esperaba y bueno, por eso salí, pero... ¿Usted Galvez está complicando un poco para el descenso? Sí, ahora tenemos dos partidos directos contra el Chalaco y contra Intigá y bueno, tenemos que tratar de sacarlo adelante.